...al Coslada, lo que es lo mismo, el líder de la clasificación con 22 puntos, con 7 victorias, un empate, ninguna derrota, 33 goles a favor, 4 en contra, se va a enfrentar al penúltimo clasificado, el decimoquinto, el Coslada, que suma 3 puntos, con tan solo una victoria, ningún empate, 6 derrotas y números evidentemente muy distintos a los del líder de esta división de Norte Grupo Primero, con 8 goles a favor, 35 en contra. Mientras vemos a los dos equipos ya formando en este campo número 6 de la Ciudad Real Madrid, vamos con los 11, comenzando por el Infantil P, Neizan en portería, Darío y Romero como pareja de centrales, Fernando Aguirre por la izquierda derecha para Pérez, como laterales Guille y Morales en el centro del campo, doble pivote por delante con Rubén en el centro, Izan por la izquierda, Anas por la derecha, Urbina en el centro del campo, acompañado por la izquierda por Hugo, Tidier por la derecha, Yago y Unai en la media punta, Raúl y Santiago serán los delanteros del Coslada. Julio J. Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Real Madrid y además, bueno, pues una de las hombres importantes, Carlos Sánchez, que no va a estar con 18 goles, máximo goleador destacadísimo de esta competición. Padilla, vaya, pase de Padilla para Asier, se frena Asier, puede buscar el lanzamiento con la zurda, el lanzamiento es de Guille, golazo de Guille que la partió desde 25 metros y el balón que se coló en la portería de Alberto, llega el primero, buena acción, sangre fría, pausa, contemporizó de maravilla. Asier vio que llegaba Guille, ¡buah! ¡Vaya golazo, vaya golazo de Guille! Bueno, pues la verdad es que golpeo sensacional, absolutamente imposible para Alberto, buena combinación. Lleva, siéntete un poco más libre, llega hasta el área y bueno, pues le está dando la razón a su técnico de momento. Un, tú que llevas la lista de goleadores y todo esto ya al final del año, vamos a ver, vamos a ver que el balón se le queda que a Dani Moldován, las manoplas de Alberto que evitan, el tanto con la zurda de Dani. Te digo que al final del año nos irás comentando, mirarás tu gran ristra de datos que, hablamos de los entrenadores pero también nos tienes que invitar a la tuya, a verte. Vamos a ver, el centro se va cerrando, buscaba la cabeza de Darío y cuidado que se han podido hacer daño ahí los jugadores del Real Madrid con Darío, que yo no sé si se chocaron entre ellos y creo que es Dani Moldován. Vamos a verlo ahora bien, yo entiendo que ha sido entre ellos. No, es que se choca uno con el poste y luego... Real Madrid gana esa liga imposible. Pon el centro Álvaro Barral, es magnífico, el remate lo intentó acomodar Asier Santoyo, con el interior de la bota. Asier Santoyo de nueve, al perder esa posición por esa buena noticia. En el partido anterior, el primero del partido. Vaya golazo, otro que también. Uy, vaya pase, vaya pase, ahí está Asier, estaba adelantado pero igualmente Alberto que sigue inspiradísimo, evitó. Pero mira, mira, la que inventa perece, mira, mira, mira que pase, esto es un pase literal de ruptura. Exactamente, sí, para la edad que tenía entonces, ocho o nueve años, iba de cabeza genial porque iba sin miedo. En el centro de Moldován, hacia Padilla, el balón al poste, otro más, intentaba el remate de nuevo. Morales que se ha quedado un palmo de tambaleándose. Sí, 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 la verdad es que jugada perfecta, ahí remata. Uy, qué bien la cogió. Bueno, el poste no, la escuadra. El envío que vuela hacia el segundo palo, el remate de cabeza. Pues al final Fer Aguirre. Hablábamos de él, fue el que remató después de que intentara llegar a Morales. Y Fer Aguirre que nos podía haber recordado aquel chico que lo que comentábamos en la primera parte. Así es, para Barral, desde ahí tiene peligro, vamos a ver con la pierna izquierda. Se marchó, desviado el lanzamiento de Álvaro Barral, siempre que la tengó. Sí, 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 además es que le da igual la derecha que la izquierda. Mira, mira, mira. Y lo que comentábamos, que es que, no sé si recordarás que hace ya muchos años, ya hace tiempo ese retiro, vamos al primero. Sí, a ver, vamos a ver, Guille, el centro, el chute de Guille, ese marcha ha desviado. Y no, el exjugador del Real Madrid, David De Camp, tu golpeo, para ver cómo narices golpeaba el balón, porque te recuerdas más que se ponía hasta... No, no, muy bien, muy bien. Vaya pase y vaya control y vaya falta, va a dejar seguir el colegiado, pero eso va a tener algún color, seguro. Álvaro Barral se queda sin espacio. No, 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 señores, no se queda sin espacio. Se busca el espacio de maravilla para marcar un golazo con esa izquierda, con la que lo había intentado. Vaya golazo del Capi, vaya golazo. Y veremos a ver cómo está Juancar. Uf. Y la verdad es que la entrada es dura. Mira, mira, mira. Muy bien, como... Se quedaba sin espacio. Sí, no, o sea, realmente empezó a... O sea, no lo he dicho mal, ¿no? Empezó a gambetear y se hizo un poco un pequeño homenaje a Vinicius, dando a entender que se iba a ir hacia adentro y al final hacia afuera y con la azul. Digamos que todo lo que he predicho no lo ha acertado, porque el pase de Asier... Sí, empezó diciendo, no ha pasado en ningún lado. Y era un pase precioso. La presión que va a funcionar, Martínez Puebla va a colgar el envío, el remate de cabeza y el gol. Gol del Real Madrid con el envío de Martínez Puebla y remató de cabeza. Lo hizo de maravilla, haciéndose imperceptible para la defensa. Juancar para marcar el tercero. Sí, bueno, buen gol de Juan Carlos. Buen centro, nos ha despejado todas las dudas de quién estaba ahora mismo de delantero. La verdad es que ha rematado muy solo y muy bien, imposible para Iván. Hace bien y mira que... Si tenemos otro gol rápido, entras tú, Gonzalo. Esperemos a ver. Un momento. En ahí Darío, que bien lo ha hecho de maravilla. Va a ponerle el balón atrás, a ver si puede llegar Romero. El balón al segundo palo. Y Juancar, que ha tenido el segundo en su cuenta, el cuarto, se encontró con Iván, que achicó espacios. De ser valiente y de hacerte lo más grande posible. Mira, mira, ahí. Ahí la verdad que adivinó la sintetización. No lo digas, no lo digas, Julio. Yo creo que va a tirar. Ahí está Morales, carga la pierna, el balón por bajo. Se le queda suelto. Y se le marcha el doblete. Y otra vez a Juan Carlos Lucena con ese lanzamiento con la zurda que... Pues tiró, ¿eh? Sí, sí, tiró. Además, bueno, hay que reconocer que tuvo cierta suerte porque se abre en su cabeza y deja de ser un niño para ser un adolescente. Y eso a nivel futbolístico, claro que se nota. Ahí intenta pincharla ahí. El lanzamiento ahora... Del doblete. Le hace ilusión, pues un futbolista muy goleador. Claro. Que además es que le... El balón de Daniel, que ha salvado otra vez el doblete que se le ha negado a Juancar, pero por lo menos se va con su gol a casa. Ahí está Guille. Desde ahí marcó el pase de Guille para Juancar. Vamos, Juancar. La pica por encima. Y el Real Madrid que marca un golazo con la cabeza. Asier Santoyo. Vaya pase. No pudo con el segundo, pero vaya pase le ha dado. Asier para que marque su golito. Sí, efectivamente. Muy buena jugada. Arranca muy bien Guille. Sobre todo yo me quedo con el centro de Juan Carlos. Es un regalo. Un regalo. Toma, Asier. Asier se suma a la lista de goleadores. Guille Barral, Juan Carlos Lucena y Asier. Gol cada uno para este 4-0. Y además Asier Santoyo no había marcado esta temporada aún. Vino el año pasado, pero vino al final. Así que no lo consideramos incorporación. Y por lo tanto, 12 goleadores llevamos. Bueno, pues termina el partido. Gran victoria del Real Madrid que va a seguir siendo líder de este grupo. Haciendo líder al Infantilpec que le ha ganado 4-0 al Coslada. Nosotros lo vamos a dejar aquí, pero nada, enseguida. A continuación aquí en Real Madrid Televisión, KDTV, frente a Unión a Darbe. Asier se suma a la lista de goleadores. A continuación aquí en Real Madrid. A continuación aquí en Real Madrid.